I'm gonna get up again En la réplica de Sanlucas generan la conta y aparece en el mano a mano en el área El porterito Natán Centurión se lanza y desvía ese balón Donde la Zaga cubre para luego despejar esa redonda En el segundo tiempo en un desborde de Kevin Lanza ese balón en la zona del área donde aparece Axel Baez Este remata sorprendiendo al portero para poder consumar la segunda cosecha de goles del equipo del esportivo Cacupemí En la réplica de Sanlucas disparan desde un tiro libre Y otra vez el portero Natán Centurión desvía ese balón Kevin Mendoza conecta el pase para Juan González Este cede el pase en el área Y Enzo García define para poder sentenciar el triunfo del 3 a 0 de la categoría 2013 del esportivo Cacupemí Con un gol tuyo también, ¿verdad? ¿Viste a colaborar? Sí ¿Estás feliz? Sí ¿Quieres mandar saludos a alguien? Mi mamá y mi papá en dos semanas Dale papá, felicidades por el Vitorio Gracias ¿Tu nombre? Marcelo Cardoso Silva ¿Qué tal te pareció el partido en Marcelo? Bien, gracias a Dios por irme a ganar ¿Puedes colaborar con un gol también, verdad? Sí ¿Quieres dedicarle a alguien? Sí ¿A quién? Mi papá y mi mamá Dale papá, felicidades por el Vitorio Gracias ¿Tu nombre? Marcelo Matías ¿Qué tal te pareció el partido, Marcelo? Me pareció muy bien, me pareció bien jugar a lo contrario y gracias a Dios jugamos Ganamos ¿Pudieron ganar también, verdad? Sí ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí, a toda mi familia que me acompañó hasta estar acá Dale papá, felicidades por el Vitorio Gracias ¿Tu nombre? Marcelo Alexandre ¿Qué tal te pareció el partido de Excel? Bien ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí, mi mamá, mi papá y mi hermana Dale papá, felicidades por el Vitorio Gracias ¿Y el suerte nos dejó volver a hacer un saludo y que sale tu paraíso a Dios? ¿Tu nombre? Marcelo ¿Qué tal te pareció el partido en el Vitorio? Jugamos muy bien En nuestro contrario también jugaron súper bien, pero le pudimos llevar a por una ventaja Estuviste concentrado y tapaste todas las pelotas que iba hacia tu arco Sí Felicidades por el Vitorio Gracias ¿Ya estás? Sí ¿Tu nombre? Juan de Mundo ¿Qué tal te pareció el partido? Bien ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí ¿A quién? Mi mamá, mi papá y mi hermana Darle la paz, felicidades por el Vitorio En la categoría 2012 Iván Silvero para poder empatar el juego para el 1-1 del score En una pelota de recuperación de Iker Aquino Se escapa por la andarivel derecho encarando esa jugada Ganando por potencia donde define desnivelando así el placar para el 2-1 del esportivo Kakupemi En el segundo tiempo Sanlucas sale desde su área lanzando ese balón donde recupera William Céspedes Este se anima y quita el sablazo para poder anotar un golazo para el 3-1 de la celeste y negra Sanlucas aprovecha un tiro de esquina donde lanza en el área y empuja a Jorge Osorio para poder descontar con el 2-3 del score Para el conjunto de Sanlucas en la réplica del esportivo Kakupemi Antonio Notario genera por derecha donde dribla la marca y quita la zurda para poder sentenciar el 4-2 definitivo Para el triunfo del esportivo Kakupemi en esta categoría Muy bien ¿Ganaron? Sí ¿Cuántos goles convertiste? Uno ¿Uno? Sí ¿Querés dedicarle a alguien? Sí ¿A quién? A mi mamá, mi papá y a mi hermanito y mi tía Fanny Vale, gracias Gracias ¿Qué tal lo preferido por ti, Eka? Muy bien ¿Pudieron andar? Sí ¿Cómo te dedicarle a alguien? Sí, uno ¿Querés dedicarle a alguien? Mi papá, mi mamá, mi abuelo y mi abuelo ¿Tú nombre? Sí ¿Tú bien? Muy bien Muy bien ¿Pudieron andar aquí? Sí, cuatro años ¿Pudieron decir un gol también? Sí ¿Pudieron dedicarle a alguien? A mi abuela, mi abuelo y a todas mis abuelas ¿No? Iván ¿Concernos compartidos? Sí Con mi Gracias a Dios, pues no van a ¿Pudiste convertir iguales también? Sí ¿Pudiste convertir iguales también? Sí ¿Puedo decir algo? Le dedico a mi mamá y a mi papá Ahí está bien En el año En el año 2011, los aniversariantes fueron agasajados César González y Alexander González estuvieron de cumpleaños Los compañeros le cantaron por el día de su cumpleaños Junto a todo el plantel Donde primero posaron para la foto Para luego sorprender el elenco del esportivo Cacupemi Con el disparo desde un tiro de esquina Donde Brian Medina remata fuerte Y el portero desvía del área Y empuja a Ariel Sotelo Para poder abrir el placar de juego Para el esportivo Cacupemi Para el 1 a 0 transitorio Que volvió nuevamente a presionar el área Antonio Notarios dispara y Weryan Césped descontrola Para luego definir y aumentar así El segundo del equipo del esportivo Cacupemi En el segundo tiempo, Luan Correa Desde un tiro libre Este remata directo al arco Y convierte así el tercero de la cosecha De goles del esportivo Cacupemi En otra carga de la celeste y negra Aparece en el área Ariel Sotelo Este toca para Iker Aquino Quien puntea ese balón Y aparece Iván Silveiro Para poder sentenciar la goleada Del 4 a 0 definitivo del esportivo Cacupemi ¿Nombra? Ariel ¿Qué tal te pareció el partido? Fue un partido complicado Pero con el esfuerzo de nuestro compañero Pudimos sacar la victoria ¿Pudiste compartir el gole? Sí, pude convertir uno Gracias a Dios Y a nuestro compañero ¿Quieres dedicarle a alguien? Sí, quiero dedicar a mi tía Dionisia Vargas Y a mi tía Leonardo Vargas también Dale, gracias Iván ¿Qué tal te pareció el partido? Sí, muy... Fue de aún todo el partido Gracias a Dios Fue un mano Con muchos goles de diferencia también Sí ¿Jugaron bien hoy en equipo? Sí, jugaron muy bien ¿Quieres mandar saludo a alguien? A mí, a mí Fue un partido muy difícil Pero pude sacar la victoria ¿Mestiste un gol también, verdad? Sí ¿Quieres colaborar con un gol con el equipo? Con un compañero Sí ¿Qué quieres mandar saludo a Luis? A mi mamá Y a mi abuelo Lugán Correa ¿Qué tal te pareció el partido? Fue un partido muy disfrutado Pero nosotros pudimos hacerle con la victoria Y los tres contactos ¿Mestiste un enlace también? Sí, puedo anotar un voto ¿El remate fue al arco o...? Sí, fue... Fue precisamente al arco y... Fue directo al arco En la categoría 2010 San Lucas enfrentó al esportivo Cacupemi Donde fue los locales que prosperaron en su avance Donde Denis Fernández cruzó ese balón en el área Y aparece Iván Alcaraz con un tremendo zapatazo Para convertir el 1-0 transitorio del esportivo Cacupemi San Lucas reacciona en el área donde rematan Y pega por el travesaño Y en el rebote William Vera Este dispara y convierte la paridad Para el conjunto de San Lucas Para el 1-1 En el segundo tiempo Otra vez que Neira San Lucas Llega y en forma increíble Mal logra su chance En un tiro libre Rematan Lucas Blanco Y de esta manera sentencia el triunfo Del equipo de San Lucas Quien ganó en esta categoría En la 2009 El esportivo Cacupemi Fue con todo De San Lucas En el primer avance aprovecha su andar Lucas Duarte dispara Y convierte así el primero del partido Para el esportivo Cacupemi En el segundo tiempo En un desborde de Thiago Zanabria Fue transportando ese balón Para luego quitar la zurda Y anotar de esta manera el 2-0 Para el esportivo Cacupemi San Lucas intenta desde un tiro libre Remata y el portero contiene En otra carga de Cacupemi Leandro Gamarra se mete en el área Este dispara y sentencia el triunfo Y la victoria del esportivo Cacupemi En esta categoría ¿Qué te pareció muy bueno? Si tuvimos la ventaja Gracias que metí un gol Fue muy bueno también ayudar a mis compañeros Para ganar este partido ¿Quieres mandar salud a alguien? Voy a enviar salud a mi mamá A mi papá Que me apoyaban Desde que Desde que me empezó el fútbol Y eso no ¿Qué tal te pareció el partido Alandra? Muy bueno ¿Pudiste convertir un gol a ayudar al equipo? Si Dejamos los 3 puntos de casa ¿Quieres mandar salud a alguien? En la categoría 2008 El esportivo Cacupemi enfrentó a San Lucas Donde aprovechó un tiro de esquina Al conjunto de esportivo Cacupemi Lanzando ese balón en el área Y de cabeza conecta Elías Morínigo Estableciendo así el 1-0 transitorio Del esportivo Cacupemi En el segundo tiempo presionan el área La celeste y negra Llega con el disparo Pero el portero de San Lucas desvía Y en la zona del área Intenta Pilacu Remata Y va sobre el horizontal del arco En otra acción por la Anderibel Derecho Gana la posición el Conejo Díaz Este cruza en el área ese balón Y aparece en el área Marcos Rivarola Para poder definir y aumentar el 2-0 de Cacupemi San Lucas reacciona con el remate de Fabricio Cardoso Y descuenta para el 1-2 del escorre San Lucas trató de generar Pero Lucas Durell, portero de Cacupemi Pudo sostener el resultado Para la victoria de la categoría 2008 De la celeste y negra Un partido importante El primer partido que ganamos Este torneo que comenzó ¿También pudiste colaborar con un gol para el equipo? Así mismo con un gol para la UTO ¿Querés mandar saludarte? A mi familia Muchas gracias Y me pasó un buen partido Gracias a Dios Fue un montón de ganar con el equipo y ganar Sí Arrancamos muy bien el campeonato Gracias a Dios Sí, a mi familia